Con el objetivo de cerrar la brecha de la inequidad y la desigualdad que existe entre las mujeres y los hombres, la Oficina de la Mujer adelantó el segundo taller sectorial de construcción participativa de la política pública de la mujer y equidad de género. Con el objetivo de cerrar la brecha de inequidad y desigualdad que existe entre las mujeres y los hombres, beneficiando estos últimos, la Oficina de la Mujer desarrolló el segundo taller sectorial de construcción participativa de la política pública de mujer y equidad de género. Tiene que ver con un encuentro con nuevas masculinidades, un poco mirar, ver la mirada de los hombres para poder entre todos construir una política pública que nos ayude a disminuir la brecha de desigualdad que existe entre hombres y mujeres. Y es que según Medicina Legal, el 68% de casos de violencia contra la mujer se producen por el machismo, por esa idea de superioridad que el sexo masculino impone al femenino. Y en este taller, paradójicamente, los actores principales fueron los hombres, por lo que fueron invitados 20 de ellos de diferentes municipios e instituciones. Nos encontramos con líderes, hombres del género masculino, que tienen un poco claro el enfoque de género y el tema de nuevas masculinidades, que son los que nos van a ayudar a conformar todas las líneas importantes para poder disminuir y de una vez acabar un poco con los imaginarios culturales que tanto nos han afectado en nuestra región y que tienen que ver con el machismo. El taller fue direccionado por Armando Martínez, sociólogo e investigador mexicano, quien ha realizado investigaciones en todo el país y el departamento, y contó su experiencia, confesando además que su ascendencia familiar es de origen patriarcal. A mí me ha tocado, a los porrazos a veces, ofreciendo disculpas muchas veces, reconocer las violencias que uno genera porque cree que es natural hacerlo. Para los asistentes, el ejercicio es muy importante porque ya está bueno acabar con los abusos de los hombres contra las mujeres, donde incluso la ley es clara en el tema de igualdad. Este tema de las nuevas masculinidades es muy importante ya que hasta la ley nos dice que todas las personas somos iguales y aquí le estamos tratando de dar una igualdad a las mujeres, ya que puedo dar un ejemplo acerca de esto y es que la convivencia entre personas, ya sean de hombres con hombres o mujeres con mujeres, solo en la sociedad, entre amigos, es muy difícil llevarla. Para este estudiante de Derecho, una de las más visibles desigualdades se presenta en el tema laboral, donde hombres y mujeres deben trabajar ocho horas. No obstante, al llegar a casa, la mujer tiene que seguir trabajando, preparando alimentos, atendiendo a los hijos al hogar. Sin embargo, ve una salida al problema. La educación es la que puede llegar a que esta brecha sea un poco menos compleja, pues educando a nuestros niños y que estos con sus cimientos, con los principios y con los valores, les puedan dar el respectivo valor a las mujeres.